Malena canta el tango como ninguna Música No siento tanto que mi vida es triste y sola Cuando escucho en la vitroga viejos discos de Cárdenas Los bancos del ayer me viven sin querer Amores marchitados por el tiempo Y casi olvido que mis cielos están que dicen Escuchando cicatrices nunca más un tropezón Y ya la emoción amarga de todo El tango no tenga ni el corazón Dice el amor sentimental Y buenos aires queridos Y regresan los recuerdos de mi vuelta por la vida Y ya lo que es la vida de mi vida de mi amor En cada tango su voz y esa En cada centro que estrella Y por eso mi alma llora cuando escucho en la vitroga Dice el amor de mi vida 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 ¡Dijo, me encanta, me encanta!